Vuelvo a sentir Ese dolor que le pongo a Dios en mi corazón Solo te pido por última vez Regresa mi amor, por favor Si se acabó tu amor por mí, adiós Dímelo ya, no me dejes así Desaparece este dolor Con la verdad, ya separe Que no hay amor Que no hay amor Vuelvo a sentir Ese dolor que le pongo a Dios en mi corazón Solo te pido por última vez Regresa mi amor, por favor Si se acabó tu amor por mí, adiós Dímelo ya, no me dejes así Desaparece este dolor Con la verdad, ya separe Que no hay amor Que no hay amor Y se acabó tu amor por mí, adiós Dímelo ya, no me dejes así Desaparece este dolor Con la verdad, ya separe Que no hay amor Que no hay amor Dímelo ya, no me dejes así Dímelo ya, no me dejes así